Hola, hola a todos, vamos a continuar con Persona 5 Después de... La semana pasada es que el domingo no puedo hacer live stream Cosas, pero bueno, no pasa nada Menos live streams, siempre es mejor Y ya digo, no siempre voy a poder hacer sábados y domingos Pero bueno Continuamos, importante, exámenes Efectivamente, no puedo hacer live stream porque tenía que estudiar para los exámenes muchísimo Y se sigue sin poder grabar las cosas, pero bueno, no pasa nada Prueba tu existencia en la sociedad Tenemos que ir a medio de la calle y gritar a los cuatro vientos Pienso, luego existo Pero a la vez puede que sea un producto de la imaginación colectiva Y sea una anime pollez hecha persona, hecha carne Es otra posibilidad Pero había que estudiar Pero es que me parece que el último día fuimos definitivamente no a Tartarus Con lo cual no me van a dejar hacer nada esta noche ¿A que no, gato? Anoche definitivamente no fuiste a Tartarus Porque no es definitivamente Tartarus Y hay un DVD que ver Me cago en Tendremos que sobarla Dejámoslo por ahí, vayámonos a la cama Si tuviera realmente alguna opción Pero como no la tengo, te voy a hacer gato Te voy a hacer caso, gato Estúpidos Mementos Ya digo, el juego este tiene muy poco respeto por tu tiempo Vas a Mementos, vas al castillo No puedes ir a ningún lado Odio, si tenemos que coger los refrescos Porque han estado toda la semana liándome Han estado toda la semana liándome Y no he podido comprar refrescos ¡Cállate, mi cima! ¡Ey! Lo he visto en el foro Buen trabajo Pillando a ese Sí, es verdad Fuimos a convencer a un tío Oye, que A lo mejor acosar a la gente es malo Por pillar a ese acosador Sí Visito de aficionados a los Animepolleses terceros Fue útil, ¿verdad? Cállate, mi cima ¿De qué estás hablando? Eh, en realidad no Y el zumo ese que vende la estación Es verdad, es domingo Hay que comer ¡Oh, Dios! Cuesta 5.000 Pero creo que he cogido objetos en Mementos Así que a lo mejor puedo ¿Quién le ha dado nuestro número? Eso es verdad A lo mejor puedo vender cosas Para poder comprar más bebidas energéticas De estas súper bizarras Que me cuestan muchísimo Pero me dan estadística Así que eso ¿De qué estás hablando? Cállate, mi cima ¿De qué estás hablando? Pero le conste Que cállate, mi cima Está bien, no tienes que decirlo Sé que Sé en lo profundo de mi corazón Que fue útil Que te calles, mi cima De todas formas Estoy en Sibuya ahora Esto es enlace social contigo ¿A que sí? Cállate, mi cima Me encantaría que vinieras a escucharme Me encantaría que vinieras para oír Me encantaría que vinieras a escucharme sobre tus futuras Sobre recomendaciones para tus futuras acciones Que te calles, mi cima Te estaré esperando en... Mierda Te estaré esperando en el restaurante de Sibuya Pensaba ir a ir a estudiar Tienes que pasarte Me pasaré Pero puedo... Cállate, mi cima ¿Qué estará tramando? No lo sé De todas formas parece que tiene algo importante que decir ¿Por qué no ves? No, ¿por qué no vas a ver lo que es? ¿Por qué no voy a ver lo que? Tres motivos, gato Teletienda La bebida energética esta bizarra Porque tengo que vender las cosas y comprar la bebida esta de los cojones Y aparte refrescos Una semana sin refrescos no es una semana Es una semana perdida No me uniré a ti Hay algunos momentos que quiero ir a mirar No, pero yo tampoco me voy a unir a mí Porque voy a estar comprando refrescos Y no hablando con mi cima Bueno, con un poco de suerte mi cima tiene algo útil que decirte Es mi cima No va a tener nada... No me obliga... Qué estúpido gato ¿Por qué dejas que el gato controle tu vida? Revelate No va de revelarse todo el juego este, la temática ¿Por qué está...? Déjame estudiar Comprar refrescos el domingo a la porra Puedo salir por la noche Salvo que no me obliguen a dormir Puedo salir por la noche Por la noche puedo comprar refrescos y a lo mejor vender ¿Cómo han ido...? Pero de todas formas, cállate mi cima ¿Cómo han ido las cosas? Ya sabes, con las... Actividades especiales ¿Tienes sueño, mi cima? ¿Te has tenido que levantar temprano para darme por culo por la mañana? Uf, lo siento No he estado durmiendo mucho últimamente Qué interesante ¿Llevas una camiseta de voleibol? Echase menos que te pegaran palizas en clase El profesor este Me he estado quedando despierto Controlando el fansite este Toda la noche Toda la noche Todas las noches Creo que se llama PR, relaciones públicas Efectivamente No lo entiendo Fansite Es verdad, es que es la primera vez que oímos la abreviación Me parece Al sitio de los ladrones fantasma Lo voy a llamar fan Con ph Site Sitio fantasma Y fantasma es un rato Efectivamente, pero No entiendo Fansite De verdad No se va a volver viejo esto en ningún momento Van a estarlo repitiendo hasta la saciedad del fansite 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 Es Es para ahorrar A la hora de hablar Todo lo contrario a lo que me dedico a hacer Es por eficiencia lingüística Fansite De verdad El sitio de los ladrones fantasma De aficionados Sí, la cosa está Apoyes de tercero Fansite Para abreviar Sí Tiene un nombre Necesitas un nombre ¿Cómo sería? Un nombre Con gancho Un nombre que se quede en la mente Si quieres que la gente te descubra O que sí Que sí que te descubra Tiene Todo tipo de propaganda De los P De los ladrones P Efectivamente De polleces Propaganda Marketing Oye Esto no lo hemos hablado Quiero un porcentaje Por cierto Si vas a estar vendiendo Chorradicas nuestras Yo quiero dinero Yo quiero un porcentaje Con el 99% De los beneficios Me vale Pero luego ya si se lo hablamos Y a lo mejor puedo conseguir El 99,5% Pero me tendrás que convencer Básicamente no tiene sentido Derrotar a los malos Si nadie se va a enterar Te aseguro que esa es la filosofía Que seguían muchos de los ladrones Estos a través de la historia Por eso he empezado un blog Con temas Con discusiones De la gente Que habéis salvado Mientras Filtro a los A los A los haters Efectivamente A los Sí A los que os odian Vamos Pero que Eso es censura Debería estar en la cárcel Tenemos que Necesitamos que los Ladrones fantasmas Se les vea Bajo la luz adecuada Eso es a lo mejor Filtrar ya mucho Si queremos que el nombre Se vuelva popular Verdad Llama a los polleces terceros ¿Lo has hecho bien Crío? ¿Suena bastante duro? ¿O es realmente necesario? Y por otra parte Cáete Mísima Está censurando Robémosle el corazón Pero por otra parte Que le den Cuatro Pega en una colleja Tal vez Cuenta ojo Chaval ¿Realmente es esto? Bésalo ¿Realmente es necesario? Por supuesto que lo es Esto lo estás decidiendo tú Porque te apetece a ti ¿No? Porque eres un enlace social Que se llaman confidentes ahora Pero vamos Que si no Te he pegado en una colleja Y a lo mejor Te la pego de todas formas Solo En plan cariñoso Definitivamente Sin mala intención Por supuesto que lo es Los principios de los ladrones Fantasma Voy a decir tercero Que representan Realmente Resuenan conmigo ¿No? Resuenaban contigo Cuando Nos vendiste Cabrón Quiero decir Vosotros estáis Derrotando A los Podridos adultos Porque por supuesto La culpa es de la sociedad Siempre Como camosida Estáis trayendo a los Ladrones Joder A los podridos adultos Como camosida la justicia ¿Cómo no puedo estar a bordo de eso? ¿No estabas a bordo de eso La primera vez? No sabes La primera vez Te la soplaba un poco Yo solo digo Que te estás arrimando A lo mejor A la hoguera Que más calienta Pues solo porque sí O al sol Que más calienta Nada más que por moda Pero bueno Aunque en realidad Quiero Saber cómo Podéis Cómo podéis Derrotar a la gente Más bien Cómo podéis Vaya por dios No estoy fino hoy Cómo podéis Castigar 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 a la gente No te preocupes No voy a preguntar No sería divertido Si fuera Si me lo contaras Directamente Te puedo contar Directamente Que te calle Mísima Después de todo Los ladrones Fantasma Pues es tercero Tienen una reputación Por ser Tienen una reputación Por ser Secretivos Por no ir divulgando Las cosas ¿Desde cuándo Tenemos una reputación De na? Si nada más Que hemos cambiado El corazón De uno Y lo anunciamos A los cuatro vientos En tarjetas De estas de visita Que tenemos Una reputación De qué? Tonto lava Que te has hecho La imagen en tu cabeza Si somos tres mamarrachos Y un gato O sea que a lo mejor Lo mejor Lo mejor del mundo Súper Súper alta tecnología Y todo esto Y muy Pensar las cosas Antes de hacerlas Tampoco Ojalá Hemos puesto de nombre Mi nombre Solo te digo eso Ojalá fuera más Como vosotros De alguna forma ¿Sabes cómo somos El protagonista? Callaos Callate mi Sima Pero Todavía estaré aquí Para Atraer la atención A las cosas que hacéis Puedes dejarme eso A mí Sí Voy a utilizar mi fansite Para promover a los ladrones Pueces terceros Y Como sacar las malas hierbas Como Filtrar Los comentarios negativos Tu popularidad Tu popularidad Va a estar a mi merced Me estás amenazando Que ahora mismo No sabes que puedo coger El vaso de cristal Romperlo en la mesa Y utilizarlo como cuchilla Para Cortarte el cuello Esos son nuestros métodos Así nos las gastamos No amenaces Está a mi merced O bueno A mis En mis Dedos En la llama de mis dedos Seré como Vuestro Manager de imagen Vuestro Sí El representador Vuestro manager De imagen Vamos Para decirlo De alguna forma Estratégico ¿Qué? Manager Estratégico De imagen ¿Qué? Suena guay ¿Estás realmente Entusiasmado Por esto? A lo mejor Un poco de más Te voy a decir También Estratégico ¿Qué? Suena guay O De De Cáete Mísima Vaya Pues me muero ¿Qué hemos decidido? Te 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 estás Te estás flipando Un poco También Te voy a decir Espérate Ah mira Un puntico Es verdad Que hay que decirle A la gente Lo que quiere oír A veces Voy a hacer Todo lo que pueda Para asegurarme De que el título Es más que solamente Más que solamente Una fachada Que sí Que hagas cosas Y eso Dame Dame ventajas Para los combates Tú dame Cosas para Que yo aproveche Déjame aprovecharme De ti Y más suspiros Bueno Sois Bostezos Tengo que decir Que encargarme De los ladrones Fantasma Va a ser un trabajo Cansado El foro Tiene todo tipo De mensajes Raros Incluyendo un montón De cosas Que no tienen nada Que ver con Reformar a la sociedad No valdría O no Serviría Al propósito Del sitio Si La verdad Sobre los ladrones Fantasma Se viera Enterrada Se viera Oculta Si se viera Enterrada Entre toda Esa Basura Ah pero no tienes Por qué preocuparte Yo Me encargaré De organizar Toda la Toda la basura Me encanta Como los mapaches Ahí rumiar Entre la mierda Efectivamente Hablando de ello En realidad He encontrado Una cosa Alguna información Valiosa Sobre nuestra Propia escuela Nuestra 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 misión Para mejorar Tu popularidad Puede empezar Cerca de casa Igual que vosotros Que empezasteis Vuestro primer caso Fue literalmente En el instituto Que estudiéis Y sigue siendo Una malísima idea No empiezas Cerca Empiezas Lejos Para desviar La atención Voy a dar Voy a dar Voy a darlo Todo Gracias Misima Pagas tú La comida Esta ¿No? El café Me sube estadísticas Dame estadísticas Misima parece motivado No estadísticas Mal Nivel 2 Ni siquiera Me ha dado Ninguna ventaja Estúpido Misima Me parece muy mal Que lo sepas Yo quiero Nada más Que lo que pueda Sacar de ti Misima Ahora te dará Información Sobre objetivos En mementos Vale Pero esto Es por historia Así que Ok Básicamente Las misiones Son en mementos Todas Así que eso Pero Misima No estoy estudiando Cabrón Que el miércoles Tenemos examen No se te ha dado cuenta Y no estoy Viviendo refrescos Tampoco Puede que me esté Desgastando De trabajar demasiado Sin embargo Que te calles Misima Echate a dormir Ahí Venga Bostezo Tío Estoy exhausto Creo que me quedaré Dormido en el sitio Si no estuviera Hablando contigo Debería irme a casa Deberías Te veo luego No creo que No sé si voy a poder beber En el metro de noche Espero que sí No me importa Si quedas con misima Pero asegúrate De que estudias Vale No se ha jodido Si yo hubiera estudiado Eso no hubiera sido por misima Eso me recuerda El show de teletienda Es hoy Deberías ir a ver la tele Eso es verdad también Y también tengo Enlace social con Sojero Pero también Necesitaría estudiar Pero enlace Enlace con Sojero Y va a subir Y eso sería buena cosa Como tengo la memoria De un pez Con lo cual Seguramente los exámenes Vayan a seguir muy bien Muy bien Cuando empezaban Era el miércoles Verdad era el miércoles Aún nos quedan un par de días Para estudiar Pero vamos a ver la teletienda Hola a todos Es hora de Comprar algo Esto es lo que tenemos Hoy para vosotros Son máscaras Calmantes Cúbrete la cara Y consigue la tranquilidad Es Una Es Sí Como una Vaya Es una moda Es un objeto limitado Bla 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 Mil ochocientos Mil ochocientos Mil ochocientos ochenta yenes Callaos que no sois Tanaka Así que podéis moriros En lo que a mi respecta Eh Honestamente ¿Me va a hacer falta? No Así que Que os den No lo necesito Uh Tengo algo de dinero para Cosas Que os peten Vámonos por ahí Gato Vamos a Prenderle fuego Algo a la ciudad Tenemos que Sacar todos los refrescos Y mañana también Eh Asegúrate de que no te Veas envuelto en ninguna Cosa rara ¿Vale? Sin Tanaka no es lo mismo Así que Eh Si me venden algo útil Se lo compraré Pero Mientras no tengáis pruebas Eh Les estoy haciendo Estoy de huelga Y no voy a comprar nada De lo suyo Pero Eh Momento Si que he comprado esta semana Pensaba que no había comprado esta semana ¿Por qué pensaba que no había comprado esta semana? Oye ¿Tú tienes algo nuevo? ¿Algo bueno? ¿No? Ok De todas formas voy a comprobar los sitios habituales No vaya a ser que haya algún sitio donde no haya comprado Y eso es pecado No comprar es malo En el arcade Y los batidos voy a ir también a por ellos Pero primero lo importante de verdad Refrescos No Están comprados ¿Qué cosas? Doctor Salneo Muchos me han cambiado Desde que cambiaron la fórmula Y ya no te da SP Ya no merece la pena comprar Doctor Salneo Eh ¿Mis estadísticas cómo van? Es que ya digo No recuerdo nada Sé que no tengo la inteligencia todavía Y la necesito Y también necesito Necesito conocimiento Encanto Y Amabilidad De hecho La película no la llegamos a ver Y daba amabilidad o algo así Eso sería una cosa que tener en cuenta El DVD ya lo reservé Y he perdido varios días He perdido dos o tres días sin verlo Con lo cual luego tendremos que ir a correr prisas De hecho Tengo que hacerlo antes de los exámenes ¿Qué haces aquí, Mísima? No te lo tomes a mal Pero no voy a hablar contigo De hecho Tómatelo a mal Si te parece Y no sé si La lotería tendría que mirarla O algo también Ahora luego voy al metro Entro feo por comprar todos los refrescos No merece la pena Yo solo quiero SP SP a casco porro Resultado es el 13 Ok Gracias Kato Vamos a comprar los refrescos de verdad No hay necesidad de devolver el DVD Da igual Y había enlaces sociales por ahí No sé dónde me estoy yendo yo tampoco Por aquí ¿Te gustaría zumo de frutas frescas? Ya que es domingo Tenemos Aujuri Eso Aujuri de vitalidad Te da más proficencia ¿Sabes qué? Es estadística Gratis Y tengo que trabajar en lo del bol Si quiero empezar otro enlace social Eso es verdad también Así que lo compro Ya que no gasta tiempo Que es lo más importante ¡Guau! ¡Menudo color! ¡No! Querría beberme eso Buena forma de tragar Efectivamente Buena técnica Se nota que estás experimentado ¡Buen trabajo! ¿Un punto de qué? Ah, vital No Eh, joder Proficencia Pero proficencia la tengo al nivel 2 No es lo más importante Pero es Gratis Entre comillas Ya digo 5.000 Pelas del ala Pero no me gasta tiempo Que es lo que más me importa ahora mismo Bueno, ahora mismo y durante todo el juego El tiempo es súper importante Y el juego no te respeta el tiempo para nada Al exiduto No va a valer para nada Los refrescos del exiduto Están comprados también Lo cual es bueno O eso espero Ahora ya sí que hay que decidir cosas Si trabajamos Primero tengo que vender Se me olvidaba vender Si trabajamos en la tienda de ramen Puedo empezar en el enlace social del tío que da discursos Podemos quedar con Sojiro Vas a venderme alguna cosa rara Deberías preguntarle sobre el arma Que no tengo los... No tengo agallas Que soy un cobardica Pero vender Uff, no conseguí absolutamente nada bueno Mil pelas Ojo, cuidado Estuve muy poco tiempo en Mementos Los siguientes viajes a Mementos van a ser súper largos Podemos quedar con Sojiro O sea Sojiro Trabajar en el bol de carne Trabajar en el bol de carne Que me subía otra estadística también No recuerdo Creo que era proficencia O estudiar Y internet dice que... Muchas cosas Dormir ¿Quién coño dorme? Podemos ver el DVD también De hecho De hecho Quietos paraos Problema El DVD Se van a pasar los días automáticamente de los exámenes Sin que nos dejen la noche Podríamos... Te sube en canto los exámenes Si sacas buena nota Y para sacar buena nota Tenemos que tener Inteligencia ¿El DVD cuánto le quedaba para acabar? Podemos ver el DVD también Cenar, DVD, Sojiro y no sé cuántos Y el bol de carne Rápido ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Estudiar, por cierto ¿Qué estadística secundaria subimos? Caines Porque la otra Me da un poco más lo mismo ¿Cuál era la otra? Agallas Agallas también sería valioso Porque necesitamos nivel 4 eventualmente Festeik 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 de todas formas Que Caines necesitamos Aunque Agallas necesitaremos eventualmente también Por cierto ¿Dónde estoy yendo? ¿Dónde estaba el restaurante? Aquí Si estudio aquí puede que consiga más conocimiento ¿Tienes dinero? Eh, algo No demasiado Pero mi viaje a Mementos Fue mucho más corto De lo que hubiera hecho Si no estuviera haciendo live stream Pero... Oh Dios mío Ha vuelto Creo que viene todos los días Stan Lee está otra vez efectivamente Probablemente esté hablando con el nuevo Spiderman o algo O a lo mejor están planeando Alguna reunión nueva para Juntar Los guardianes de la galaxia Con Avengers Y formar ya la pelea definitiva Del universo O algo así Nadie sabe lo que estará planeando ese hombre Eh... Hay mucha gente por aquí Sí Eh... Pero me voy a pedir un Festake Así que Va a dar lo mismo todo Festake 1100 Ya lo que vendió Como si no Conseguiré más pasta En los siguientes viajes a Mementos Porque los siguientes viajes a Mementos Van a ser Larguismos No como el último Que fue súper corto Comparado Va a haber mucho más tiempo en este juego de... De peleas que de enlaces sociales Luego ya lo veréis Se va a hacer más largo Es mucho para picar Mientras estudias y todo eso Las porciones son muy grandes Efectivamente Mirad los chiquillos mirando la moto Parece feliz ¿Ha saboreado El sabor De la amabilidad de la abuela? Claro que sí Efectivamente Bistex de abuela 100% hechos con abuelas locales Eh... Vamos al cementerio Todas las noches Y desenterramos a todas las abuelas Para... Para hacer la carne Carne reciclada 100% Aquí no se tira nada Y lo que tenemos que aprender de todo esto Es que efectivamente hay que reciclar La amabilidad ha subido Y inteligencia puede que tal vez En este lugar cocinan abuelas Ahí será el secreto ¡Ajá! Bien Nivel 2 Eso es bueno Con nivel 2 ya me vale Nivel 2 es bueno Ahora necesito amabilidad y lo otro Podemos ver el DVD Tenemos dos días Podemos ver el DVD Así que a lo mejor por la noche Deberíamos ver el DVD Y por las mañanas Enlaces sociales Aunque Sojiro por la noche Me va a fastidiar el plan Porque el día que quiera quedar Deberíamos quedar con él Porque su enlace Tiene que subir también Bueno eso ya vale por hoy Venga vámonos a casa Estupendo Pensaba que me costaría un poco más Menos mal que Dije lo de estudiar pronto Porque si no Íbamos a vernos las jodías Porque cuesta subir ese nivel 2 Yo la primera vez No lo conseguí hacer ¡Guau! ¿Qué pasa con esa ¿Qué hay con qué? ¿De qué van esas gafas? ¿Qué gafas? ¿Vas a irte a... A esquiar o algo? He oído que Cedar ¿Qué es el cedar? ¿El cedro? No Cedar Me suena lo que es Y ahora mismo no me acuerdo Traducirlo ahora ¿Cuándo eso? Pero por lo visto Algo está floreciendo Más tarde de lo normal Pero no me acuerdo exactamente De lo que están hablando El cambio climático Y todo eso ¡Guau! Las alergias al polen apestan No podría Ir a las montañas Ni aunque quisiera Es cedro, de verdad Me sonaba No podría ir a las montañas Aunque quisiera Mis ojos y mi nariz Empezarían a Gotear A llorar A gotear Como si fuera un río Ah, eso suena terrible Es cierto Las noticias dicen Que la estación del polen Está empezando Más tarde de lo normal Este año Parece que los problemas Del polen Acaban de empezar La gente Puede que Le empiecen a picar Que tenga Que le pican los ojos Esto podría afectar A mementos De la misma forma Que lo hace el clima Básicamente Los avisos de clima De alerta de polen Lluvia y cosas O sea, sí Afecta a mementos De formas Porque sí Que creo que no nos lo llegaron A decirlo todavía Pero nos lo dieron La próxima vez que vayamos A mementos Buenos días Ah ¿Tienes alergia? ¿O qué pasa? ¿Tienes alergia? ¿Alergia? Sí A los exámenes Alergia Tal vez Me siento un poco Como 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 estuneado Como alterado Como A veces la palabra Justa no me sale Pero vamos Me siento un poco alterada Y todo Me parece raro Pero en realidad He estado teniendo Esta sensación De que alguien Me está vigilando Espero que no Tal vez No pueda quitarme La sensación De infiltrarme No puedo quitarme Encima la sensación De infiltrarme En un palacio En el palacio Siempre tenemos Siempre estamos Siempre somos cautos De que no nos vean Sí Como no nos vieron La otra vez Que llegué a 30% Por ahí de alerta Yo solo Porque sí De que se nos descubran ¿Sabes? Así que Tiene que ser mi imaginación Sí Ah Pensaba que iba a haber Algún evento No me acordaba De esta pantalla de carga He oído que despidieron La camosida Se lo merecía Me pregunto Quien ha puesto Esos mensajes ¿Cuál es su problema? Hacer Haciendo que la vergüenza Llegue a esta O pese Sobre esta escuela De esa forma Tu vida Básicamente está Acabada Si haces algo así Salvo que te salgas Con la tuya Y no te pillen Como iba a haber ocurrido Con todos estos mamarrachos Que ahora están aquí hablando Pero no hicieron nada al respecto Que luego lo sabía todo el mundo Sobre todo Misima Música Música Gracias por ver el video.